Bueno, va a estar muy difícil este partido. La selección chilena llega con muchas bajas, pero vamos a conocer cómo está el ánimo de la gente para este trascendental encuentro entre Chite y Argentina. Este es El Líbero, la realidad como en una vida pequeña. ¿Hay alguna apuesta o algo? ¿Alguien va a lavar los platos mañana? Yo, como siempre. No, no, que gane el mejor solamente. ¿Pero aquí tú eres chilena? Soy argentina, pero llevo acá en Chile muchos años. ¡Ah, entonces ponte la camiseta de Chile, por favor! ¿Cuántos son ustedes los que viajamos siempre? ¿Sí? ¿Los que están a cargo de la bandera? Bueno, aquí está casi la mitad de la barra, pero los que viajamos siempre usamos como 50, 70. Cinco mínimo lo hacemos, lo hacemos precio. ¿Cómo están agrandados? ¿Pero si los argentinos no son agrandados? No, tenemos 15 copas nomás. ¿15 copas? 1 a 0 gol de Kuhn. 1 a 0 gol de Kuhn. Ah, ahí está el gol que acepté. En el primer tiempo, en el segundo metemos 2. ¿Qué hace un chileno en un lugar como este? ¿Colola? ¡Ah, bien! Exactamente. Buen motivo, ¿no? Entonces, ¿no para estar allá? ¿Qué? ¿Para que no esté solo allá? Ah, perfecto. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¡Felicidades! ¡Felicidades! Mala suerte no más poco, tenemos lesionados, mucho lesionados y llamados. La manito del Messi ahí que acomodó la pelota para dar pase en el área. En el segundo tiempo sacar a Oseyun. ¡Bravo! 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 Ahora deberá lograr terreno y ganar los tres puntos en Venezuela. ¡Terrible! Porque siento que no jugaron al cien por ciento. Debería separar con Argentina y tiene que ser mucho más potente. Un partido bueno, emocionante. ¡Ah, estuvo bueno mi padre!